Si el amor se apaga, llévala a un lugar, lejos, 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 al desierto. Bienvenido a este tu canal, Su Palabra en Nuestro Vivir, donde yo, Maribel Yanivar, te extiendo una mano amiga para que juntos de la mano emprendamos esta trayectoria a través de la Biblia. Y en esta trayectoria elegimos un lugar en la Biblia en donde hacer nuestra próxima parada. ¿Y la parada del día de hoy dónde será? Pues vamos a descubrirlo. Vamos a descubrir dónde está la cita que nos ha tocado hoy. ¡Acompáñame! La cita del día de hoy está en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Cómo enamorar a aquel que ya no nos ama? Pues hoy vamos a conocer la manera que usa Dios para enamorar a su pueblo otra vez, aquel pueblo que le fue infiel yéndose tras sus amantes. El profeta Oseas iba a casarse con una mujer infiel y esta infidelidad iba a representar la misma infidelidad del pueblo de Dios hacia su Dios. Dios estaba tratando con un pueblo que había dejado de amarlo. Pero ¿cómo volver a enamorar a este pueblo? ¿Cómo atraer a este pueblo nuevamente? ¿Amar a Dios? Pues definitivamente, el modo de enamorar a este pueblo no es el modo que pensamos. ¿Iría Dios a llenarlo de regalos y bendiciones? ¿A seducirlo con ofertas y promesas? No, nada de esto. Les dije ya que no es en la manera en la que estamos pensando. Dios sí sabía la manera en que iba a enamorar a su pueblo. Y la manera que iba a usar era llevándolo al desierto. ¿El desierto? ¿Quién tiene este desierto de especial? No sé, pero Dios dijo que la llevaría al desierto para hablarle al corazón. ¿Desierto? ¿Corazón? No entiendo. ¿Por qué el desierto? ¿Por qué allí? ¿Qué cualidades tenía este lugar que le favorecían a Dios en su intento de enamorar a su pueblo de nuevo? Vamos a analizar el asunto, porque en verdad no me cuadra. El desierto es un lugar totalmente silenciado. Y eso lo sabemos. Allí no hay entretenimiento ni distracciones. No hay nada. ¿Sería que Dios necesitaba de este silencio del desierto para que aquel mensaje de amor que traía a su pueblo, su pueblo lo escuchara? Los sonidos en el desierto hacen eco. Se repiten una y otra vez. ¿Sería este el lugar perfecto para que Dios capturara la atención de su pueblo? Pero ¿cómo si el desierto es un lugar de sufrimientos? Es un lugar donde se pasa hambre, donde se pasa calor, donde hay soledad. ¿Cómo podía Dios enamorar a su pueblo en este lugar? ¿Será verdad que el desierto se usa para enamorar otra vez? Pensándolo bien, sí. En una ocasión Dios llevó a su pueblo, sacándolo de Egipto al desierto. En este desierto no habían alimentos, en este desierto no habían provisiones o nada de lo cual el pueblo pudiera depender. Dios le prometió a su pueblo que mandaría maná del cielo. Maná que caería diario para que su pueblo tuviera con qué comer. Mandando Dios a este maná del cielo obligaba a su pueblo a depender de él. Dios le pone una condición a su pueblo de que tenía que obedecer su ley para que descendiera a este maná del cielo diariamente. El día que no obedecían, entonces no comían. Dios había llevado a su pueblo a un lugar donde le quitaba todas las fuentes de las que dependía. En este lugar dependía totalmente de su Dios. Y aquella dependencia de Dios era diaria. De esta misma manera Dios nos pasa por el desierto, por momentos de angustia, momentos de sufrimientos, para llevarnos a la desesperación y acudamos a él. Dios nos pasa por estas calamidades para que reconozcamos que estamos mejor con él, que estamos mejor bajo sus bendiciones y el cuidado de su mano. Esta mujer infiel con la que se casó el profeta Oseas, antes de ir al desierto, dice la palabra que no reconocía que sus provisiones venían de Dios. No reconoció que yo le daba el vino, el trigo y el aceite, y que multipliqué la plata y el oro que sacrificaban a Baal. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y este primer marido era su Dios, era Jehová el Dios de Israel. Así en el desierto, en la angustia, en el dolor, en el juicio, somos despojados de todo. Allí no hay nada, no hay recursos humanos en los cuales confiar. Allí estamos solo Dios y yo. Allí a solas con Dios, nos volvemos a enamorar de Él. Nos volvemos a enamorar de todo su cuidado, que perdimos alejándonos de su lado. Cuando decidimos dejarnos enamorar de Dios en este desierto, entonces Dios dice en su palabra, Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Entonces les seremos fieles a Dios, porque vendremos a reconocer que fuera de Él estamos perdidos. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Un sabio dijo en una ocasión, Solo el que pasa por el desierto sabe el verdadero valor de la lluvia. Para recibir más palabra de Dios, suscríbete al canal. Si esta palabra tocó tu corazón, déjanos saber en los comentarios o simplemente dale a me gusta. Pero no dejes de compartir esta palabra para alcanzar otras vidas. ¡Gracias!